Transmitiendo ahora Vale, estamos en stream, ahora sí Lo pasado, tío Se ha ido a la verga esto Y ya no me deja poner la cámara, no sé por qué Encender cámara, no, si ya, no me jodas Vale Ahora sí, bien, aleluya Tú, que se ha rayado esto que flipas He dado directo No me deja poner la cámara No sé por qué no he lanzado directo Pero bueno Vamos a disfrutar un poquito con Arena Fantasy VII A ver esta parte, tío La verdad Barrio de la Lujuria, ¿cómo estás? Espero que de puta madre, porque yo sí lo estoy Vamos a ver esta zona de aquí Nos cargamos a A los Mindundis estos Que ahora se están haciendo una sista Están echando una sista los cabrones Medaya de Muguri, está bien, está de puta madre Y llegamos al barrio De la Lujuria De la Lujuria Aquí la vida no es fácil La vida de adulto No es fácil Porque eso nos ha sustitulado ¿Qué pasa? Un momento Cierra esto Por si acaso One moment, please El poliza De nuevo Ok Ahora sí Vamos a continuar Sé que hay mucha luz Vale, pero es parte de la vida La luz, así que Y se lo tengo en la ventana Subida a la mitad Sigue preguntando Soy experto en irme a dormir Y despertarme con congestionado Soy experto Es increíble Ok Vale, ahí Volven a aparecer aquí ¿Qué cojones? Hay un colega de estos Que por cierto Te han robado Ah, te iba a robar Ah, perfecto Bueno, cuando quieras Pues nada Plaunt Recibe hostias gratis Porque otra cosa Me acabo de curar Y Eris está a punto De morir otra vez Cuidado Yo ahí no puedo hacer nada Eris Tienes que espabilarte Un poquito sola Tío, la vida La verdad Yo no puedo estar Por todos En todo momento Pero bueno Ah, espera Se levanta sola una vez Es verdad Ah, muy bien Sí, lo veo Lo veo justo Vale ¿Qué tenemos? Invocamos al cactilio Y me la suda Sí, sí Vamos a invocarlo Un combate de mierda Se convierte Está en rojo El de esto ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Twitch? ¿Se le está yendo la olla? ¿O copas? ¿O cómo va el tema? ¿Qué pesados que sois? Tío Chupadme la paella un rato Vale, a ver Objetos Ultra poción Para Cloud Joder, no me puedo parar ni No me puedo parar ni A curarme No me ha dado No me ha dado Pero vale Ok Whatever you say My friend Esto va a limpiar mucho Tío Menos mal Hostia, pues al final Estoy usando muchas colas de Fenix La verdad Más de las que me gustaría Pero Ha entrado en vulnerable Tío Me cago en la hostia Tampoco está bien Que entra mucho tiempo En vulnerable Pero Algo es algo Supongo Chuparla, tío Bien, bien, bien Cuidado, eh Mucho cuidado, tío Ah Supongo que eso Lo podremos despejar La música me recuerda No sé por qué A Digimon, tío A Digimon Cyber Sleuth Hackers Memory, tío Me recuerda Cuando estás en el metro, tío Que tienes que Limpiar las distorsiones Y tal Digimon está guapísima Esa parte La música La música Del metro de Digimon Me parece Me parece una locura Si alguien no ha jugado A Digimon Hackers Bueno Story Sleuth El primero y el segundo Debería jugarlo La verdad Están en inglés Pero bueno La vida es una lenteja Creo que los dos Estaban en inglés Yo me los gocé, tío No jugaba Un fuego de Digimon Desde que jugué A la Play 1 Imaginaos, ¿eh? Fue para Play 4 O sea Es juegos de cuarta generación O sea Se ven bien, tío Y el juego Es entretenido A rabiar Yo me lo pasé muy bien Farmeando Y subiendo de nivel A los Digimon Podías tener Todo Digimon que quisieras Y bueno Todos los que te daba El juego, tío Era la polla En la guardería Tal En esa zona Como esa granja virtual ¿Sabes? Era la polla Ese juego me encantaba, tío Le di mucha trabia Y no creo que volviese a jugar Le metí como 40 horas A cada uno de los dos Así que Sufi A ver Los pingaos de turno Debería haber el curao Y como me he puesto a hablar, tío No me he dado cuenta Perdón ¿Qué? Vale Que tienen Minitas Para ¿Cuánto roto va a estar así? Asalto Cómete eso Ahí estás, boludo No sé si la música Me está empezando a Demasiada Demasiado rato, ¿sabes? Ah No se puede pasar por ahí Con la puerta O sea, esa zona será Otra zona Que ahora mismo no podremos ir Vale A volver a cambiar la música Espero que no quede mucho De esto Vaya pasadito Lo que estamos dando por aquí Qué locura Vale Un antídoto Ok Encima Hay un Hay un bicho Que te robaba un objeto Y ahora estos Te roban dinero Poco hijo de puta La verdad Pero bueno La bandada de pájaros Que acaba de pasar por aquí Y tú La hostia puta La migración ¿Sabes? Ok Pues Deberíamos curarnos La verdad Me Utilizo Una en cada uno Por ejemplo Vamos a ir así Porque soy un loco de la vida Que le gusta arriesgar Y luego quejarse ¿Qué? No, 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 baje No, baje Es que lo hacemos aquí Acabamos de dar una vuelta Tremebunda ¿No? O soy yo ¿Qué cojones Hacemos aquí Tú Oh Ahí podemos descansar Bueno, bueno, bueno Ah Soy yo O cada vez descansamos Más tarde En plan Y acabo de utilizar Dos potis Ya veis La vida ¿Qué se le va a hacer? No Esto fuera Esto fuera Y esto fuera De Aquarius Ah Y es de música No jodas No, también tienes de esto ¿No? Vale, es esto Cosmo Canyon Vamos a pillarlo Tenemos ya Vale, no Pensaba que eran omnipociones Me cago en las putas Píllate 9 Sí Necesitamos más dinero Cabrones me han robado bastante Creo ¿Cómo? Que hay que mover para atrás Entonces Tío ¿Hay que mover para atrás o qué? Un momento Un momento ¿Cómo? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿No? ¿Por qué es por dónde vengo? No hay otro camino No me acuerdo No me acuerdo por qué he hecho este viaje No recuerdo por qué he tomado esta ruta Pero bueno Es por aquí Vale Pero ¿Por qué no puedo? Hay más pringados de esos Con otra hoguera ¿Hay algún tipo de parkour o algo? O hay que volver No No tiene sentido Que haya que volver a hacerlo de la mano Ningún tipo de sentido Vaya O hay un controlador desde aquí también Sería muy casual Que hubiese un controlador aquí también Pero bueno O es Estoy analizando la situación ahora mismo Que no estoy entendiendo mucho La verdad De ahí no habrá nada Supongo ¿Esto dónde lleva? ¿Esto vuelve para atrás? Uy Esto se va a levantar No me jodan Pues la vida es una menteja gente ¿Qué os parece? A mí me parece fenomenal La verdad Algo no estoy viendo Hemos vuelto al mismo sitio Ok Supongo No entiendo nada ¿Dónde cojones estamos? A ver El único camino que hay Sería bajando por aquí Pero no se puede bajar Yo he pasado por ahí Yo he pasado por ahí No Entonces baja y pasa por ahí Yo que sé Comre a la que es ¿Qué le Radió? Yo... E- ¿De hacerlo? ¿Quieres moverme? No lo han inventado Quiero llegar ahí A ver, mapita, hijo Yo he estado ahí Oye, se me ha ido la olla Y me he equivocado de camino Se me ha fumado un porro Espérate, un momento Creo que me ha fumado un porrazo He tomado el camino que no era Y aquí ya he estado Puede ser A ver Sí, por aquí ya pasé ¿Qué cojones? Todas las ratas Y me he equivocado de camino No me lo puedo creer, tío Me he equivocado de puto camino En serio Sí, sí, claro Es por ahí ¿Qué ha pasado, tío? Buah, tengo que ver esto, ¿eh? ¿Cómo coño? Me he equivocado de camino Me he fumado un porrazo ¿Cómo cojones? Hola, son normales Eh Buah Me acabo de fumar un porrazo Pero un Un verde Me acabo de fumar yo Pero es ni medio normal Espérate Que a él no le afecta la electricidad Y a mí sí Vale, ya está Let's go Vale, es por aquí Entonces ¿Qué coño he hecho Para perderme antes? ¿Qué? ¿He dado una vuelta Y he ido por aquí otra vez? Es que me he petado la cabeza, ¿eh? Os lo juro No sé qué ha pasado ¿Se ha bugeado la Matrix? ¿O? Vale Último puzzle Espérate 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 Ah Ok Vamos a intentar pillar la materia esa Permitir que a Eris se suba abajo Y ya Operar otro brazo Otro brazo mecánico Vale, ahora que tenemos la Mecánica adicional De El triángulo Vale Estamos operando el brazo este De la muerte Y a Eris está ¿Dónde está la muchacha, tío? Si bajo yo así Ya se puede subir Ah, vale Está ahí, tú Por la cara Que he de poner Que he de poner No, pero que he de poner He de quitar esto Y ponerlo ahí para que ya se suba Ahí me jodería Si es así El juego es un poco Es demasiado puzzle ¿Sabes? Para mi cuerpo Vale Y ahora ya se puede subir En serio Por esto ¿Qué hago de hacer? No me joda Vaya En serio O hay que operar el otro brazo Hay que cambiar el brazo Para que lo coja Y lo lleve allá arriba O algo O no Espérate Porque yo así La puedo llevar allá arriba Directamente No, tiene que haber Tiene que haber Una mierda de estas ¿Verdad? Tiene que haber un No puedo subir más Perfecto Ok, pues nada Tengo que moverlo hasta ahí Vamos a pillar este Porque con el otro Podría A ver Primero vamos a mirar este Primero vamos a hacerlo así Vamos a ver si lo podemos dejar Allá arriba Que yo creo que sí Vale A ver con los controles Invertidos De los cojones Vale ¿Qué pasa? Tranquilo Está nervioso Deja esto aquí Y ahora voy a intentar Llevarlo hasta aquí A la muchacha A ver Levanta Joder Para allá Es que depende de donde se mire Está invertido o no ¿Sabes? Es un poco movida Vale Vamos a subirla Vamos a dejarla ahí Súbete más Vale Ya está Y el pobre no pasaba Porque la otra mano está en medio ¿Sabes? Ah A ver Batería de área Vale Vale ¿Qué hacemos ahora, tío? Hay que llegar hasta esa escalera de ahí ¿Vale? La de la derecha no Una que hay en la izquierda Que la tapa la mano Ah Oh no Espérate Hay que llegar Vale, vale Espérate Vamos a dejar esta mano Aunque debería bajarla ¿No? Primero Si no, porque si yo hago así Puedo pillarla De esta forma ¿No? ¿Verdad? No lo puedo Y Eris tampoco Es una Gróvata gimnasta Vale, a ver Vale, pues Vamos a cambiar esto otra vez Vamos a bajar a la muchacha Solamente puede subirse No puedo agarrar el container Así que el container se va a quedar aquí Y claro Solo la puedo dejar aquí Espérate Tiene que ser aquí Venga Vale Vale Y ahora Con esta mano ¿Qué podemos hacer, tío? No podemos hacer Que se suba la muchacha Pero me voy a situar un container Sobre otro Ah Hostia, no jodas Hostia, vale No jodas Espérate Vale, ahí me ha dado la pista ¿Eh? Claro, es que Está bien Buena pista Porque yo no tenía ni idea No he contemplado esa opción Ni de coña Que se podía dejar uno sobre otro ¿Eh? Pero vamos Ni de puta coña Pero claro A la muchacha No la puedo dejar aquí Así que Tiene que ser Vale Lo dejamos en medio Lo pillamos con la otra mano ¿No? Esa sería la opción Más Viable Vale A ver Por aquí Aquí te lo dejo Mi rey ¿Vale? Para ti Para que tú lo disfrutes Sí, sí Vamos a hacer eso Eh Espero que ahora Como pasa la No lo pasa nada A ver Espérate No pasa nada Vale Vamos a pillarlo Estamos bien Espérate que no Lo baja más ¿Qué pasa? No puedo pillarlo aquí Ah, bueno Supongo que sería Si no sería demasiado fácil ¿No? Interpreto Vaya Ok Pues si no puedo hacer eso Vamos a pillar este Pero no lo entiendo Porque entonces ¿Para qué está aquí esto? ¿Sabes? Ah, porque hay que llevar a Eris Ahí a la escalera Para que la tire ¿No? Soltar ¿Vale? Vale Los contenedores Solo pueden estar aquí Porque en la derecha No pueden ponerse dos Solo se pueden poner encima En ese sitio O en otro sitio No me deja Vaya A ver ¿Cómo hacemos? Vale En el otro sitio Ahí hay un contenedor ¿No? O no hay ninguno Es que hay que dejar los dos ahí Creo No, porque a la otra No la puedo dejar Si no hay un putísimo Contenedor encima Si no se Se Tropieza ¿Sabes? ¿Sabes? Yo que sé Dejamos este aquí Es que si no No puedo subir a Eris Y si no puedo subir a Eris No puedo hacer el puzzle ¿Sabes? Hay agua aquí Se me escapa Sube Vale ¿Y si hago Que se suba Ahora ahí A Eris Y me llevo El otro container A tomar por el culo Eso puede ser viable Tío Espérate que no se No puedo mover Múvete por favor En serio Joder Vaya paciencia Hay que tener Tú con algunas cosas Vale A ver Me llevo a Eris Ahora ahí Y luego dejo El otro container Aquí en medio Para que deje De estorbar Por ejemplo Vale Subite Vamos a dejarte En el otro lado Allí encima Y me llevaré Ese otro container Fuera Pero claro También ha dicho El juego De no sé qué De prueba Poner dos encima Pero lo de los dos Encima Entiendo que es un Trámite para llegar Hasta el final Y como sea La solución final Estoy jodido La verdad Bueno Yo estoy atravesando El de esto ¿No? Sí Bueno Supongo que el juego Tiene también sus límites Vamos a dejarla aquí Vale Y ahora con ella aquí Vale Puedo pillar Esta mierda Y dejarla Bueno Pillo con él No Espera La pilla Él A ver Con la otra mano Hasta dónde podemos llegar Esa es mi pregunta Tío Porque habrá que dejar El container A la derecha Para que ella Se pueda subir ¿No? Yo entiendo Que es así La mecánica Porque si no hay un container A Eris no puede bajarse La vida es una lenteja Vale Pues nada Vamos a pillar el container Y la vamos a dejar Donde estaba antes Que era aquí Y luego vamos a pillar a Eris Y la vamos a dejar allí ¿De acuerdo? No Pero desde aquí No puedo pillar El punto container Tío ¿Por qué? No estoy entendiendo esto Es que he vuelto Al mismo punto que antes Tío He hecho lo mismo Joder En fin A ver He hecho exactamente Lo mismo Tío ¿Y ahora qué? Vale También te digo una cosa No puedo Llevar containers A la parte derecha ¿No? Ya he perdido La oportunidad De hacerlo Porque ya no puedo Pillar containers Con esta mano O sea que A la parte derecha Me olvido Vale Ah vale Si coloco Uno encima Del otro Este brazo Podrá coger El de encima Y dejarlo ahí Ay Dios santo Tío Vale A ver Pues Vamos a pillar El container Pero es que Sin el container No puedo pillar A Eris Ay de verdad Hostia Vaya puzzle Toca huevos A ver Tampoco quiero estar aquí Toda la mañana A ser posible La verdad El típico El típico Donde lo ves Súper claro O te quedas Media hora atascado ¿Eh? Joder Sube con esta Y muévete con esta Que no puede recibir Dos órdenes ¿Sabes? Hay muchísima tecnología En el juego Pero esto No puede Hacer dos cosas A la vez En tu puta madre La verdad Píllate esto Y lleva el container Donde está el otro Es que no hay otra ¿Sabes? Ah pero tiene que subirse ella No puede quedarse ahí Yo llevarle el otro container Después Bajarla No sé Tío No lo entiendo Tío No lo entiendo Tío Es que el juego No te deja No te deja Interpretar ¿Sabes? Tiene que ser Como él dice Tío No te deja en plan Bueno pues Aunque no haya Aunque esté container ahí Puedo cogerla Aunque ya se quede ahí No va a pasar nada O sea a morir ¿Sabes? Yo que sé Pues nada Vamos ahora a dejarla aquí Va a tocar verse Una guía Lo estoy viendo bastante fuerte La verdad Lo estoy viendo fuerte Vale Vamos a dejar el container encima Me siento gilipollas ahora mismo Tío De verdad que lo digo Agarrar A lo mejor no estoy viendo una opción Es posible Soltar Voy a hacer esto último Y si no funciona Mira una guía Sencillo La verdad No es mal que hoy en día Este internet Vale estas cosas Porque es que si no Te encallas aquí No pasas Tío Y te ofuscas Y te quemas Una barbaridad Vale Cambiamos de brazo Para llevar Ahora Esto Ahí Es que creo que he hecho lo mismo Pero al revés Que antes En plan Esto está siendo estúpido ¿Sabes? Entonces Si estoy haciéndolo bien ahora No le encuentro sentido Al puzzle En absoluto La verdad Vale Vamos a dejar eso ahí O sea que ahora Con esta mano Podría agarrar a Eris Es que si no Si no puedo agarrar a Eris No tiene ningún sentido Este puzzle ¿Sabes? Porque entonces Se va a quedar ahí Para siempre No puedo salir tampoco Del puzzle Hasta que no se ha terminado Don understand Amigo mío Vale A ver Cambiar de brazo Cambiar de verga Vale Vamos a A hacer que suba ¿Dónde la voy a dejar? Esa es una muy buena pregunta La verdad No tengo ni idea Porque como no me dejé De dejarla en el medio No sé dónde la voy a dejar La verdad Se lo digo Sele dejarla en medio Y que se subiese A la otra puta mano Pero bueno Yo que sé A lo mejor suena muy descabellado ¿Sabes? No sé Vale A ver Bájate aquí Perfecto Y ahora se subirá Con la otra mano Vale Nos deja hacerlo así Perfecto Tío Si no tengo que hacerlo así El puzzle era más fácil De lo que pensaba Y ya está Lo que pasa es que Líarse es bastante sencillo Y ahora con la otra mano No puedo bajar más Perfecto Pues nada Mira la guía Ok Espera Hay que dejar Los dos containers Encima Para que Aeryx Se sube encima De los dos Vale Vamos a dejar Los dos containers Encima Para luego pillar Uno de los containers Y que Aeryx Se mueva por ahí Es lo único Que se me ocurre Lo siento Pensaba que se iba Iba a autodetectar El botón Pero no No ha sido así Perdona muchacha Vamos a volver a dejarte Hay que dejar ese encima ¿Sabes? Vale Pues vamos a pillar El otro Vamos a dejarlo Encima de ese otro Tío Putas legañas Loco Esto me salta Que es por la mañana Vale Soltamos aquí Y subimos a Aeryx Encima Quitate Boludo Vale Voy a perder En media hora De tu vida En un puzzle Aquí tienes El tutorial Vale Pues vámonos Vale Vale Le la quitamos De esta mano Horl Aló Soy el dentista Y la monos Que la música Ya me está Intentando Incluso rayar Que la pista No es que sea Muy Muy extensa Vamos a dejarlo Por aquí Hemos estado Demasiado rato Aquí Bueno Ya sabéis Que esto se llama Se llama Cliché ¿No? Un puzzle Tiene tres fases Cada cual Más complicada Esto es el videojuego De primero de carrera Había muchos puzzles En el juego original Me da curiosidad Saberlo La verdad Sé que Tiene puzzles Un poco extraño A veces Los Final Fantasy ¿Vale? Vamos a decirlo Tienen puzzles Raretes Dios Dios Ah Quina vergüenza Dios santo Una vez que tomas Es la iniciativa Tío Ay Dios santo Vale Pues Hay más Más pringados Por aquí O vamos a llegar Al distrito de la lujuria Más pringados Vale Espérate que Vale Ataca a él Joder Con la mierda esa Que me aturde a mí solo Porque soy gilipollas Y tontos culos Te han robado el 91 Muy bien La verdad Me roban Pues porque Pues porque pueden La vida es una lenteja La toma es una lenteja Que susto ¿Qué ha pasado? Ah Lo he visto yo A alguien Estamos aquí Creo que tiene problemas técnicos Un momento Un momento Un momento Conoceremos hoy A Don Corneus Ojo Hostia Vale Preparación física y mental Ahora Es obligatorio Tienes que chocar Si no me avanzas en el juego Si no me chocas los 5 No te dejo acabar el juego ¿Qué te parece? ¿Eh? Un parque Vaya vueltecita Vamos a dar Madre Parque verde del sector 6 ¿Qué te parece? 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 Un momento de chill muy cerca adelante un poco porfa estoy fatal aunque si esto es un parque tengo que decir que es un poco peligroso la verdad quien ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Vale. Vamos a continuar. ¡Qué frío que hace, cubones! Voy a cerrar la puerta. ¡Esperad un momento, joder! En serio. A veces se escuchan cosas no deseadas. Bueno, pues buen momento hemos tenido aquí. Un momento... ¡Eh! What the fucking devices. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Nos quedamos con los columpios un rato, tío. ¡Hostia! Tienes físicas y todos, tú. Y todos. ¡Mira! Buenas físicas, cabrón. Típico columpio que... que está agarrado cada... cada eje, tal. Yo los columpios que conozco se han hecho con cadenas, tío. Un poquito más a lo bestia, la verdad. Estos son columpios muy japoneses, es decir, eh. Es decir, que son muy japoneses, estos columpios, tío. Yo los que conozco están hechos con cadenas. O al menos los conocí así 20... Hacía 20 años así, ¿sabes? ¡Ah! Vengo de aquí. ¿Verdad? Sí. Sal del atajo. Corredor de servicio. Corredor de servicio. Ah, ¿no? ¿Qué cojones hay aquí entonces, tú? ¡Uh! A ver. Un haters. Vale, perfecto. Perfecto. Ahí tenemos otra de esto, otra atracción iba a decir, eh. ¿Eh? ¿Qué cabrón? Tiki-taka, tiki-taka. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Verdad? Me está llamando. Me está llamando. ¿C inequ. ¿Verdad? Que no paso Vale Mira Chocobos Chocobo Show Hostias Como que Hey Tonic Como que Hey Tonic Te la guardo La verdad Que tenemos A ver Joder Cuando le pongo a ir lento Cuando hay una interacción Con una persona Lo puedo interactuar Con esta atracción Injugable Ah vale Ese es el columbio Se ha ganado un tobogán Otra vez Buenas Escalofri No se ha ganado un tobogán No se ha ganado un tobogán No se ha ganado un tobogán Y ya no se ha ganado un tobogán Osea Escalofri Otra vez En realidad, hay un camino más seguro. Entonces, ¿estás ahora? Sí. ¿Qué pasa? 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 Sí, debatá. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No veo la cara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te quiere hacer? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Suscríbete! 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 Ok... Está en buena forma. Pelea de maravilla. Lleva muy bien el bar. Eh... Está en buena forma. Es que... ¿Qué pista le damos, tío? ¿Le decimos esto? Porque es algo que se pueda ver, ¿no? Vamos a ser realistas, no sé. ¡Style! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¡No! 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 ¿Qué se puede hacer por aquí, tío? Esto es un puesto de... Uf, qué hambre tengo, de verdad. Que mira esta gente, tío. Está va para la torre, ¿eh? Parece un buen ilusión antes. Vale, ¿es por ahí? Eso parece. Vamos a mirar la puta de la madre. El sitio es enorme, tú. ¿Qué ufón es esto, tú? Vale, no se puede tocar, ¿no? Eso es de alguien al que no tenemos acceso o algo así. Ah. ¿Qué? Podríamos haber muerto, ¿eh? Un poco de... Por favor, la verdad. ¿Puedo entrar aquí? ¿Cómo? Déjame en paz. No me interesa cuánto cuesta. Me encanta, tío. Me encanta ver el mundo. ¿Sabes? ¿Pero se puede entrar? Ah. Aquí podemos descansar. Eso está bien. Pero me van a cobrar por descansar. Hola, buenas. Vale, sí, esto es para descansar. Así que no hay forma de aprovechar la cama sin que este hombre se dé cuenta. Uf. ¿Podemos comprar algo ahí? Esto está bien. Hostia, se viene zona explorativa, ¿eh? Ya es. Un estimulante. Bueno, existe. Ah, no podemos. No podemos comprar hoy. Pensaba que era una de estas para comprar. Entrando en las habitaciones por la putísima gara, tío. Dios, las... Mira las escaleras para subir a las letrinas. O sea, letrinas, ¿eh? Para subir a las... ¡No sé hablar! ¿Cómo se llamaba, tío? Literas, ¿no? Dios santo. Perdónad si no... Si no podéis leer los comentarios de los... De estos secundarios. Es que si no, no... O sea, no se puede jugar prácticamente ya. Ah, perdón, la verdad. ¿Se he pillado mal? ¿Se supone que por ahí se puede pasar? No, ¿verdad? Es que el mapa me confunde, la verdad. Hay diferentes niveles. Interpreto. Pero ahora mismo no podemos ver nada. Ah, sí, 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 sí. No, no. Hay diferentes niveles, sí, ¿no? Pero... A ver. Iglesia, piso 1, piso 2. Tu padre. Dios santo. Variedad del sector 5. Estamos aquí, ¿no? No, esto es por donde hemos venido, cojones. Ya he tocado el mapa, ya no sé dónde estoy tú. ¿Dónde está la cama? Ah, vale, o sea... Si hablas con él, automáticamente duermes. Vale, entiendo, es más cómodo de esa forma. Bebidas frías. ¿Qué es eso, tío? Ah, es una bebida. Bufón. Vale. Vale, pues vamos a ver el vendedor. Uy, eso es un moguri, ¿no? Miedo me da. Buenas. A ver. Por cierto, ¿qué podría vender yo de mierda? Pero tengo un montón, ¿eh? Mira, los aros de hierro. Pa' ti. La pulsera astral. Pa' ti. El antimagia... Bueno, estos ya los dejo. Protector de pincho. Esto es la polla, ¿eh? Esto es la polla, tío. Mi mismo espíritu de revolión contra Shinra. Está guapo, tío. El charico antibalas es un poco una mierda, la verdad. Lo voy a vender también. Tenemos dos materias eléctricas. Voy a vender una, tío. Sí. La materia del sellado. Permite usar morfeo. ¿Esto qué hace? ¿Duerme? Obstituir las facultades de combate del objetivo. Sí, ¿no? Tiene pinta de que... Ah, mudez, sueño y locura. ¿Cómo? Resistencias. Bueno, igual. ¿Tienes musiquita o qué? No la puedo comprar. La musiquita esta que suena. Estamos de puta madre, eh. La verdad. Ahí, estaba en vender, coño. Eh... ¿Qué coño acaba de pasar? Hola. Ahí con el triángulo, coño. Dios santo. Vale, a ver. Dame la música. Honey bean in. Estamos bien, la verdad. 24 ultra pociones. Solo hay desconfiables las pociones en este juego, tío. Vamos a explorar primero esta zona superior. Aunque por aquí no debería ir, la verdad. Pero vamos a mirar esta zona. Esto es... Esta calle de aquí. Obviamente no va a haber tantos sitios donde entrar, ¿vale? Va a haber un límite, como en la vida. ¡Oye, espérate! Ese hombre quería hablar. Un momento. Vale, este callejón... No debería entrar, porque ya entraremos en otro momento, pero bueno. ¿De la farmacia? Bueno, yo os dejo a vuestro rollo, la verdad. ¿Qué? 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 ¿Qué dices, pringao? ¿Me dejas pasar, porfa? Me está dejando pasar. ¿Por qué no pasa? Mira, me deja pasar, tío. ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿Ves, tío? Pues nada, no puedo pillar ese objeto porque es juego. Habrá que volver aquí. En otro momento. ¿Es que me suena esta música a mí? Vale, a ver. Esto tiene límite. Aquí hay una tienda de Materias. Que podemos echar un vistacete a ver qué hay. Simplemente. Ah. Le veo a usted cómodo, ¿eh? La verdad. ¿Cómo está? Sí, sí. Me ha quedado claro. Tiene una barba curiosa, la verdad. Materias. Resucitadora. Pero esto es para Lázaro, lo de siempre. Gerida para hielo. Tóxica. Bio. De veneno, tal. Protectora de sellitos vigorizante. Uf. Esta es... Esta es de las mis favoritas, ¿eh? Me compro una vigorizante. Esta cara de cojones, ¿eh? Me la compro, tú. A chuparla. Se la voy a meter a Cloud, pero ya. A ver. Momento. Equipamiento y Materias. Mira, encima tenemos otra materia que engastar. Uf. Qué rico. Ahí está la vigorizante. Ahora tiene de vida... 2600, ¿no? Sí. 2600, ¿vale? Irá aumentando tal. Podemos aumentar la vida en un 50% del máximo, tío. Muy bien. Poquito a poco. Pero esa materia creo que va a ser clave para mi evolución, ¿eh? Uf. Ah, vale. Pues solo queda esto de aquí. Te, 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 te. Esta canción me recuerda a varias canciones. Me ha recordado una parte a Aladín. Otra parte me ha recordado... Fijaos lo random que me suena. Me ha recordado a... Ah, era así una vez el cuerpo humano. El ritmillo, ¿sabes? Super, super random. Pero más a no poder, ¿vale? Aquí no podemos entrar, ¿ok? ¿Me ha recordado a esa? Esta parte. ¿Y esta parte? Ah, era así una vez el cuerpo humano, tío. Estoy fatal, ¿sabes? Vale, vamos a mirar esta zona de aquí. Que de hecho debería haber entrado por aquí un momento. This way. Buenas. Vale, se puede ir por abajo también. Si que hay juerga, ¿sí? Que locura. Por favor, déjame pasar. ¿Qué cojones en verga larga? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Es la profesora? ¿No? ¿Verdad? ¿Sí, ¿qué? ¿Verdad? ¡Puede, no! ¡Nan de moya! ¡Nos vemos en este sitio! ¡Nos vemos en este lugar! ¡Nos vemos en este lugar! ¿Qué hacemos aquí? Ah, en realidad... En realidad, me... ¡Nos vemos en el niño! ¡Nos vemos en el niño! ¡Nos vemos en el bebé! ¡Nos vemos en el bebé! Vale, no te juro, cada uno tiene su vida Pero esto ha sido Random de cojones Vale, a ver Bueno, aquí Hay un poco de todo en este barrio Por eso se llama barrio de la Lujuria Tampoco vamos a entrar en detalles Super Girls Vale, pues Buenas Y paso con toda mi cara Vale, pues Zona muy chula Hay aquí una especie de A ver Es por aquí, no, por aquí no es Espérate que me acabo de vomitar encima ¿Dónde estoy? Aquí, este es el segundo piso Buenas ¿Qué es esto? Eh, dámelo La pista Fanball Chico de granja Vale Pues, vale Ok Senki uberi mucho Vale, por aquí fue donde hemos pasado antes Sahara Esta zona en el original Tuvo que ser un auténtico laberinto Ya os lo digo Vale, vamos a mirar el callejón este Raro Yo adelantándome a acontecimientos Es que soy un ansias, tío No puedo parar No puedo parar Vale No sé qué ha dicho Algo Es lo mejor, tío Bueno, lo está diciendo a la izquierda Soy filipollas También, ¿sabes? Pero Como no se puede leer No me voy a dejar coger A dejar coger ningún putísimo objeto, ¿verdad? Sois todos muy simpáticos, tío La verdad Pues no sé en qué momento podré pillarlo A lo mejor ocurre algo O todo el mundo se va a la verga Y esta zona queda vacía En general No sé Ya veremos en un futuro, tío En el futuro Vale, ahora vamos por aquí Aunque quede ya algo Bueno, vamos a mirar esta parte de aquí primero Esta zona de Zelande por eso, ¿eh? Porque hay mucho que explorar, tío Vaya filipollas, ya está hecho, ¿eh? No veo un trocito donde tumbarte, querido amigo Joder, la hostia puta Bueno, tú Todo el mundo está borracho, ¿no? Tampoco hace falta A ver Es una materia Ya, ya puedes levantarte, Cloud Pasando un buen rato, ¿eh? Porque son todos gente de la farmacia, tío Todos los que están en movimiento son clientes de la farmacia Súper específico, tío ¿Por qué? Fíjate esto A ver el revitalizador a ver si me cago en la puta Vale, protectora Menos mal Que me he gastado dos mil pagos para nada, ¿sabes? Bueno, para nada, no, en verdad Se la puedo dar a dos personas No hago ningún asco a eso tampoco Esa materia es la polla, ¿sabes? Para darse la voz de una persona Vale, ahora Now Can talk about this Chatly Otra vez, tú Vamos a hablar con él Pero ya sabéis que es sudo polla En general, estas misiones Factorio psicológico del combate Vale Bueno Hemos hecho alguna cosilla, ¿no? Materia de combo mágico Hostia No me apetece con un ataque de elemento de materia vinculada A ver, esto puede estar bastante bien, ¿no? Porque usas tú algo Y un personaje, un acompañante usa otra cosa Entonces ya está solo una barra de BTC Haciendo dos ataques chetos No está mal, tío ¿No? De establecer armas No Bueno, me trasmedes cositas Está bien Bien, bien, bien No, ni subimosen ni hostias Te buscas la vida A ver Aquí arriba tenemos algo, tío Un objeto Escondido Un elixir Para establecer todo el maná Eso está bien Me sirve Hay un callejón ahí Que no hemos mirado Vale, pues vamos a volver para atrás entonces Bueno, podemos ir por aquí también Cojones This way Otro callejón de estos malditos Habrá otro objeto Potencialmente puede ser que haya otro objeto aquí encubierto Sí Es que lo sabía Vale, hay tres objetos ya que no podemos pillar Esto es importante Supongo que os refieres a vosotros Porque el callejón Mide pues 10 metros de largo Y me arriesgo, ¿sabes? El callejón triste ya, man Vale, pues Pues, 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 pues Vamos al sur, tío Vamos a mirar esta zona de aquí Todavía tenía pinta de ser un negocio Ya tú sabes Ah, es una tienda de ropa Perdón, disculpe Podríamos comprarle algo a Bueno, es solo de mujeres, ¿no? Podríamos comprarle algo a Eris o a Tifa, tío Pero aquí dentro no hay una verga Habrá que venir en cierto momento Esta zona también de secundarias Tiene toda la pinta, ¿no? De ser secundaria Zona de secundarias Pasa que Quizás es demasiado pronto Para volver a tener secundarias disponibles No lo sé Aquí tenemos otra cosa a beber, ¿eh? Pero nada, ¿eh? Pero esta zona es larga Es grande de cojones, ¿tú? ¿Qué es esto? Hola, buenas Bueno, sitio Para rolear que vienes a comer Está bien Bueno Pues ahora Si me disculpas Vamos a ir por aquí, por ejemplo Vale, esta es la otra zona Que podríamos ver Más música Mira, ahí robando música And the Rotting Pizza Hostia, qué rico, tío Qué hambre Vale, pero aquí puedo bajar Ahí solo se puede entrar por ese otro lado Bien, bien, bien Estamos ya limpiando zonitas, ¿eh? Me gusta Aquí habrá que volver en otro momento Pero no sabemos cuál Ah, o a lo mejor es solamente un objeto Me puede servir Batido veloz Mmm Como entraba ahora Para desayunar Una lechita Calentita con miel Eso entraba de puta madre La verdad Pero yo ya he desayunado Que tengo ahí un panetón De esos de navidad, tío Que es gigante Y me como un poquito cada día Para desayunar, tío Para pillar fuerzas Eso es Boyería pura y dura, tío Pero el panetón vale 12 pavos, ¿sabes? Quiero decir Algo bueno tiene que tener esa mierda Aparte de estar rico ¿Sabes? Hostia, un gimnasio, tú What the fuck Hostia Se viene el Minijuego a hacer sentadillas No me jodas, tú Tira el ventilador Tíralo todo al suelo Por culo, tú En este gimnasio se hacen sentadillas Solo, tío No se hace otra cosa, tío Ay, ya lo estoy viendo Ese quién es Parece Wanyu Eh, qué cabrón Dame eso A ver Una cinta Un momento Perdón si la música llega a joder, eh No sé, llegáis a rayar Yo no entiendo, tío Ayuda a prevenir la somnolencia Mira Para evitar somnolencia Existe Aquí tenemos a Le voy a decir Wanyu Pero de Wanyu Eso tiene mis cojones, ¿sabes? Vale Estos son premios de alguien O de algo En competiciones O algo así, tío Mira el Puchimbol, tú Vaya mierda De golpe Estás dando, hijo Ni siquiera mueves El Puchimbol La verdad, pero bueno No está movido El Puchimbol, ¿no? Es serio Demasiado Meterle físicas a eso, ¿sabes? O al menos Un movimiento cutre O algo, tío Vale Tenemos Cositas por aquí Se está comiendo las palomitas Se a palo seco, ¿eh? Me he visto en mi vida Nadie que haga eso, tú Te compras palomitas Y te la comes en la calle, ¿sabes? Súper raro Vaya ambientecillo hay por aquí Vale, a ver Lo tenemos ahí Este es John, tío El del Metal Gear Que se caga siempre, tío No he jugado a ningún Metal Gear Pero me sé la referencia de eso Eh, además Música aquí ¿Cómo? Ya te noto, ya Hay música aquí, tío ¿Dónde está la música? Ah, este hombre Ah, este hombre Midgard Blues Veo, con una copia Gracias, hijo No, vuelven a haber dardos Este NPC está demasiado bien vestido, tío Parece que vaya a ser importante o algo Uf, aquí van a pasar muchas cosas, ¿eh? Porque esta ciudad no está hecha para recrearte No, no Está aquí para que ocurran cosas Así que vaya Va a tocar Vale, tiene una de armas Ok Pues A ver Hostias Vale Esto tiene muy mala pinta Esto tiene mala pinta Vámonos por aquí Vale, la mansión de Don Corneo, ¿eh? Habrá que entrar por aquí o algo, tío Tiene pinta, ¿no? De que va a haber que darse la vuelta padre Para entrar a alguna movida Pero bueno No vamos a ir por ahí Porque ahora mismo no incumbe Así que vamos a ir por aquí Aquí tenemos un objeto Vale, se viene parte de tal, ¿eh? Que por cierto Que vamos de vida, tío Debería haber dormido De hecho, sí Vamos a descansar, tú En el hotelito este Y ahora venimos Vamos a entrar a la mansión de Don Corneo Me encanta cuando Te he dicho antes ¿Cuánto cuesta? Y ahí se ha escandalizado, tío Súper mona, ¿sabes? Vamos a descansar Bueno, estaremos los ojos Y luego lo vamos a abrir ¿Vale? Domo arigato A ver Iro, iro, arigato ¿Por qué coño tengo ahí un objetivo? ¿Cojones? ¿Por qué tengo un objetivo ahí, tío? ¿Por qué me sale eso en el mapa? ¿Qué? Habla con Johnny Ah, pues, perdón, tú Se nos ha abierto aquí algo Y no me he enterado ¡Ah, este hombre! Este es el Johnny, tú Del primer vídeo, creo que fue Del segundo ¿Entiendes que le quería decir? No No sé de qué estás hablando, tío A todo el mundo Para disimular Mazo triste Me encanta Este es como la sub-quest De Johnny, ¿no? Vaya, si sus notas, tú Vale, ahora Era un hallazgo, vale Hablar con Johnny Pero por mal que lo hemos visto, tío Si no Menos mal que lo hemos visto, tú Vale, pues vamos a hablar con él Ahora Y ahora Johnny va a estar también ¿No? Va a inmiscuirse en esto, tío A ver qué pasa, tío Tengo curiosidad Y por favor, que el combate contra el siguiente boss No sea una fumada prehistórica Agradecería Que sea disfrutable Que le haga una pizca de dificultad Pero que la dificultad esté justificada Porfa En plan, ¿sabes, no? XD ¿Qué coño había en el suelo? Ah, un foco, vale Hostia, el foco ahí El foco ahí Una mierda, en verdad, ¿eh? Pero bueno Hostia, me tropiezo, ¿eh? Yo me tropezaría con eso Cada día al despertar Uy, aquí hay muchas zonas donde entrar, ¿eh? Habrá que dar vueltecitas aquí Ahí está ¿Ves? Aquí hay un objeto, tío Es que a veces al explorar me siento estúpido Porque voy a zonas a las que aún no tengo que ir Pero a veces Si exploras, te encuentras un objeto, ¿sabes? Es como que Explora y ya está Te encuentres y luego te encuentres, ¿sabes? La vida es una lenteja No pasa nada Ah, vale, son focos otra vez Vale, pues Se viene La musiquita, tú Don Corneo, ¿dónde está? Lo en Corneo es un chulo Playa que flipas Molina en ocasiones La ma dear Pero no te lo recomiendo Ya, por tu propia audiencia Bien, vaya ¿Verdad? No pasa nada Lo da No pasa nada No pasa nada ¿Estar Bravo? ¿Esto bien es rating? ¿Force S Carta de recomendación oficial Bueno, tú El Polígamo que tenemos aquí dentro, ¿sabes? Madre mía El triunvirato Bueno Vale, ahora toca, miras la ciudad Habla con Sam, el experto en Chocobo, vale, con toda esta peña Ay Que estornudo, tú Por la cara Escalofrío, tío ¿Tienes un consejo? Pero... Vale, vamos a ir a ver a los tres del triunvirato No sé si Johnny está en algún lado Supongo que está en alguno de los tres del triunvirato Vamos a ir a hablar con Sam Que era el tío De los Chocobos de antes De acuerdo, vamos a empezar por él A ver qué nos pide, tío Me da un poquillo de miedo, pero... ¡Tienes un poco de miedo! ¡Tienes un poco de miedo! ¿Qué tal? ¿Eres otra? ¿Eres otra? ¿Eres otra? ¿Eres otra? ¿Eres otra? ¿Eres otra? No, no. Me gustaría recomendar a Corneo de Audición. ¿Eres otra? ¿Eres otra? ¿Eres otra? ¿Eres otra? — ¿Eres otra? ... Safari, Alelu. El chino de Audición... ¿Eres otra? No, no, no me importa, no me importa. ¿Quieres un premio? ¡Quieres! Entonces, ¿quién vamos a competir? Bueno, ¿es que es lo que pasa? ¿Es que es lo que pasa? Si, te lo haré, te lo haré. No jodas, puede pasar de cierto, a ver, hostias, cruz, va. Vaya. ¿Se puede acertar o es una moneda trucada, tío? Porque me lo creo, ¿eh? Sí, porque necesitamos la aprobación de uno de los tres, ¿no? Ahí está. Simplemente. Ah, ahí está. Da igual lo que elijas, ¿no? Estaba claro, tío. Por eso, en plan, puedo ver la moneda, ¿sabes? Porque no nací ayer, la verdad. Vale, pues vamos aquí, donde la madame, tío. Esto era un sitio de masajes. El masaje que me va a nadar me va a romper la espalda, te lo digo yo. Oiga, no podemos entrar. Vea el establecimiento de masajes. ¿Cómo? Vea el establecimiento de masajes. Vale, espérate. No, ninguna de estas, ¿no? Vuelve una vez de haber hablado con las otras dos personas. Vale, ok. Eso me cuadra más. Vale, por aquí. Tengo que estar atento, ¿eh? Cuando salga la opción esta, ¿verdad? Este es el Honeybee Inc. Vale, vamos para adentro. A ver que se cuece en el Honeybee Inc. Ah, vale. Claro, tiene sentido que la muchacha estuviese vestida de abeja. Gracias, ¿no? Joe Sup ¿Qué pasa? ¿Añía al Kunián? ¿Ah, ¿no? 發en al numero uno, ¿no? ¿Repeco esque 두 criticize de que se pierda malajoy? No, sí no tampoco. Súper, súper educado hasta el final Ah, bueno pues nada, hasta mañana, hasta luego Vale, es un tío Vale, vamos a ir en toda esa zona de masaje ahora Un rarete, pero va a tocar volver para allá Ahí está Johnny Me quería pagar, no quería pagar tanto tal A ver la madame, tú Me voy a poner fino filipino, eh Hola guys, muchachito Hola muy bien, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Yo quiero trabajar en alguna gupina ¿ ¡Uguna gupina? Ah, happily, tú eres señor Te v stamentos sonocitadoso, ¿no? Valadito Joder Pues es complicado la verdad Joder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! porque si he pagado el lujoso eso nos ha dado algún tipo de beneficio a nivel narrativo puede que sí, ¿no? si hubiese pedido un masaje de merda a lo mejor, ¿no? hubiese ido a la cosa peor o algo, no tengo ni idea vale, pues ah, vale, es la zona donde no podíamos entrar tiene sentido y entonces el último ya será cuando nos pasemos esto podremos ir al sitio este donde está Andreas ¿es todo lo mismo, tío? vale, sí pues vamos que nos vamos, tú ¿eh? esto es de recuerdos o algo, tío comparase algún recuerdo, tío después del torneo ahí está vale oye, por cierto, vamos muy mal de pasta hay que conseguir farmear money vamos será una fumada o será una fumada tengo miedo con Vale Tortorito, ¿sabes? Por la cara ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Lol? La verdad Hasta que nos toque ¿No? No me lo puedo ver Mira dónde está ¿Le han puesto fino? ¿Le han puesto fino a tu? 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 No hay nada malo No hay nada malo No hay nada malo ¿Le han puesto fino a tu? ¿Le han puesto fino a tu? Es que si nos echamos atrás Se ha acabado el juego La verdad Entonces No tenemos ninguna otra posibilidad ¿No? Y aquí dentro No hay una curita o algo ¿No? ¿Hay música o qué? Ah, y para descansar De puta madre Bueno, pues descansamos ¿No? Y quizás compre algo Aunque ya tenga toda la vida Pero Comprar Uh, tenemos descuentos Una omnipoción Para el cuerpo Un éter Tengo 24 La verdad es que Estoy a comprar por comprar un poco Pero bueno Y una cola de fénix Porque me gastan unas cuantas ya Vamos a pillar una por aquí Tengo 7 Yo creo que vamos bien Vale No sé si el combate Contra Del tema del colisión Será muy complicada Pero Vamos allá ¿Tienes preparados? Sí Sí No hay que morir No sé si todo Si No hay que morir No hay que morir No hay que morir Teo ¡Oye, oye! ¡Déeto no tuite cojo! ¡Nita! ¡Siccas de servicio! Dios... Vaya gente zafia, eh... Eris, tú no te puedes enfadar con esa cara... Literalmente... Cuidado... ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dos para tres! Cuidado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y rematamos! ¡Qué rico! Esto ha sido fácil, espérate. Y nos podemos dar vueltas en el cuadrilátero, como somos gilipollas, ¿verdad? ¡Mirando, mirando! ¡Estamos corriendo! ¡Ah, vale! ¡Tenemos que ir a descansar! ¡Me sirve! ¡No! ¡Spoiler, no! ¡Ya! Pues no sé cuánto vamos a durar, tío. No nos dará tiempo a llegar a Don Corneo, supongo, ¿no? Porque aún tenemos que ver al siguiente... Al siguiente participant. Vamos a descansar. ¿Es el sonido, tú? ¡Joder, tú! ¡Qué rápido, ¿no? La gente está ansiosa, tío. Un momento, porfa. Descanso y te digo algo. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito. Vale. De hecho... Me iba a llevar a la silla al combate. Pero mira, de hecho lo voy a hacer. No puedo. Me llevo a la silla al combate, tío. Pues si me tengo que sentar y tal, ¿sabes? No puedo otra cosa. Vale, estamos listos. Me llevo a la silla, no importa, ¿no? Como aquí no hay reglas, pues le pego de hostias con la silla. Sí. Tocará un robot. Cinco tíos. Gigantes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La pandilla del chungo. Solo un de antes, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No, 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 no No, 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 no Mierdas del suelo y de un puta madre en pelotas, tío. Una granadita, tío, iría de puta madre, ¿eh? Pero esto no es ningún... ¿Puedo ponerme ya bien? Bueno, porfa. Encima están más duros que antes, ¿eh? Ese golpe no me ha dado, ¿no? Sí, lo he esquivado, pero bueno, ok. Vale, os coméis un par, os coméis un par también. A ver, siguiente me curo, tú. Necesito curarme de forma intensita, ¿eh? Siguiente me curo, tú. De hecho, tú haz esto... ¿Por qué no puedo hacer nada? Ah, porque no tengo nada. Porque me he flipado, pensaba que tenía algo, tío, pero no, no. Vale. Vamos a usar... Mentira. Vamos a usar una oración por aquí. Y aquí... Una novia por la espalda, ¿eh? Vale, última audacia o algo así. Bien. Vaya patada me ha dado, tú. A ver, el único punto débil del modo ofensivo es que tienes que estar al lado del enemigo. Porque si no, el cloud se mueve súper lento, tío. Fuera. Y queda este. Fuera. Vamos a dar vuelta en el cuadrilátero, como siempre. Dando la nota, tío. Era nuestra puerta, ¿cuál es? Esa de ahí, ¿cuño? Dando la nota, tío. Cuidado la final. ¿Eres unido? No, no me ha cambiado. No te preocupes. No te preocupes. Y luego... ...mejor te pierdas en tu casa. Es el único punto en la vida. ¡Ah! ¡Ahí te ha visto! Vale, este es el Andreas Nos va a tocar hablar con él Y nos dará la aprobación Seguramente al mismo tiempo A lo mejor nos da la aprobación Todos, tío Quién sabe Vale Vamos a descansar Y nada A prepararse mentalmente para el combate La final Vale El combate final va a durar el doble que acabamos de hacer Porque esa es la regla de un videojuego ¿Qué es esto, tío? Ojalá pudiese leerlo, tío Pero para leer de eso Me tengo que sacar el avanzado de Japones, ¿sabes? Madre mía ¿Este hombre sigue aquí? ¿Qué tal estás? Ah, no Están aquí estos ahora, tú Hablando de hambre Yo no tengo hambre, tío Tengo un pelín de hambre, la verdad Vale, estamos ready Voy a meter un guardadete Porque me da un poco de miedo Que este juego no guarde cuando da de guardar Pero bueno, creo que Tu guardado hace su trabajo, ¿eh? No obstante Así que tampoco me he quejado mucho Vale, vamos al último combate Vamos Tengo un pulón C喉, no Tengo que ver ¿Qué tal estás? Tengo un pulón Tengo que ver Tengo un pulón Bueno, yo no 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 Yo no Tengo que esperar Bueno No Tengo que esperar Lo 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 ¿Eso dicen? ¿Eso dicen? Ahí vienen las máquinas, tocan máquinas, gente. Tenía que tocar. Cuidado, ¿eh? Se viene combate duro. Joder, tío. No puedo ponerme el modo ofensivo. Porque no me van a dar tregua los cabrones. Vale, cuidado con ese ataque. Vale, eso tiene un tracking bestial. Cuidado. No atravieses a tu colega, porfa. Vale, se lo come. Perfecto. Mierda, ese se ha quedado en modo tonto. Tendría que haber aprovechado. Ahora el iniquilador. Vale, aguanta un poquito, Eris. Vale. Haz una de tus cositas. Nos hemos quedado atrapados. No. Vale. Ok. Vale, siguiente turno. ¡Lol! Cuidado, ¿eh? Vamos a poner el aniquilador, que está a punto de morir, tú. El aniquilador. Porfa, no te viese a tu colega, por lo menos. Vale, fuera. No veo nada. Vale. ¿Cómo va, Eris? Va a morir. Un objeto. Vamos a meter una ultra potion. Para que vaya bien. Vale. Bien. Modo ofensivo. Vale, 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 vale. Y pum. Bien. ¡Cometelo, boludo! Ahí está. ¡Vamos! Buen combate, tío. Me gusta. Lillian Silvia. Muchísimas gracias por el seguimiento. Gracias so much. Muchísimas gracias por el seguimiento. Si eres inglés, gracias a ti por seguirme. Y bienvenido a tu familia, camarada. Bien, bien. Buen combate, tío. Me hace gracia porque cuando agradezco hablo más en inglés que en español, ¿sabes? Estoy súper condicionado. ¿Qué es esto, tío? Susurro. Hello, buddy. Hello. Bienvenido. Ah, o bienvenida a esta pequeña familia. Vamos allá. Se tiran pullitas, ¿eh? Dignas de una expareja, tío. ¿Cómo? No jodas. Lucharemos contra don Corneo concretamente, a lo mejor, tío. Quién sabe. Vale, hay una silla bugueada por ahí. No soy yo quien para decir esto, pero... Por favor, controlad la silla. Maniatadla o algo. Yo me cago en todo. Yo me cago en todo. Gracias por mutear. Que se acabe la conversación, porfa. Que quiero romper la silla en tres. La he intimidado. Así es. Me cae. Era esta silla, ¿verdad? Sí. Era esta silla porque estábamos aquí como... Saben. Costeará el vestido. Pero qué puto vestido me vas a comprar. ¿Uno del Zara o qué? Vamos a ver. Me va a costar un millón de pavos. ¿Qué está pasando aquí? Un vestido de un millón de pavos, tío. Pero qué vestido me vas a comprar. Un vestido que me dé siete vidas y muero. ¿O qué? ¿Qué cojones, loco? Oye, ¿tienes algo en descuento? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que sigue esto en descuento, tío. Yo lo compro, la verdad. Bueno, esto ya no. La cuella de Fénix, sí. Pero está muy baratete. Ah, que tenemos dos más. Compralos dos más, por supuesto. Las omnipociones van a ser... Tiene nombre de qué? Te cura toda la vida, pero no es así. Es un poco bait, la verdad. Porque la omnipoción de toda la vida te cura toda la vida. O al menos yo he vivido con eso. Venga, va. Vamos a por el último combate. Last one. Last battle. A ver. Están aquí ahora esto. Ah, era él. ¿No? Quien había apostado por... Por las máquinas, puede ser. Sí. Eran sus combatientes, tío. Es lo que hay, tío. De ahí, de ahí mira lo que se ha salvado, tú. De las máquinas. Mira lo que se ha salvado, eh. Ni una cuarta parte. Ole, ole. Ole, los caracoles. Ole. Ole. ¡Vamos! Combate extra, tú. Pero, por cierto, bonita cadena. La puta madre, tú. Las pedazos de cadena que lleva, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha salvado, Corneo High? ¿Qué es lo que se ha salvado? ¿Vosotros? ¿No crees que esto se ha salvado? ¿No crees que esto se ha salvado? Ahí, por eso, ¡Vamos a todos a Don Corneo, ¡Vamos a presentar un bónus match! ¡Vamos a presentar un bónus match! Don Corneo, por favor, ¿tienes pinta de que te van...? ¡Vamos, eh! ¡Vamos a presentar el juez de la noche! ¡Vamos a presentar un bónus match! ¡Vamos a presentar un bónus match! ¡Cloud and Elis! ¡Cantil! ¡Vamos a presentar un bónus match! ¡Vamos a presentar un bónus match! ¡Vamos a presentar un bónus match! ¡Japoneses, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, ¿eh? Ah, bueno ahí. Es una casa, tío. ¿Qué? La casa, un infernal, tú. ¿Qué? 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 El tracking de los cohetes? Me cago en la puta. ¿Qué va a hacer, tío? ¿Qué? No, no va a hacer nada, simplemente, pues existe. Pensaba que iba a hacer algo, pero no ha hecho una verga, tú. No le hago absolutamente nada, tú. ¿Qué tiene? Quizás... ¿Qué tengo? ¿Miedo? Por la cara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy en el Legend of the Dragon o qué, tío? No sé si tiene algún punto débil, tío, esa es la putada, no tengo ni zorra. ¿Qué cojones? ¡Hostia! Voy a morir. Vale, hay que acercarse a ella, eh. Creo que así es donde tiene menos ángulo de visión. Crítico. ¿Qué va a hacer, tío? Andreas, no me la líes. Pero qué verga, tío. Qué verga japonesa es esta, tío. La puta madre, tú. Vale, ahora le hago mucho daño. Pa, pa, pa. Quizás en la cabeza sea, ¿no? Me tenga que pegarle más. Pero que no me puedo mover mucho. En la cabeza le hago mucho daño. Ahí está. Vale, vamos hacia él. Le da sud a la polla. Muy hechizo, métete una oración porque a ti te van a gastar vida ahora en un momento. ¿Vale? Bueno, ya ves, tío, que ha servido a la oración. XD. Bien, le hemos dado de puta madre. ¡Hostia! No, esto no. Vale, a ver. Creo que si spameo el rodar me lo puedo acabar esquivando, tío. Un poco raro, pero... ¿Vale? Ahí, ahí pega en la cabecita, modo ofensivo mi rey. Vamos. Y... Un golpecito en la cabeza de estos que le mola esto, tío. Con Eris. Vamos a hacer esto. Cuidado. Mierda, ahí justamente le he hecho la daño. Se ha puesto una barrerita de estas del Caprabo. A ver. Habilidades... Creo que está viniendo para acá cagando hostias, eh. Mierda. Creo que me lo voy a comer, pero bueno. Ah, no, no, pensé que... Cuidado. Vale. Vale. Hospitalidades. A ver. Ah, muy bien. He podido hacer mucho, la verdad. Esto ha sido por la gara, eh. Porque me he acercado y, casualmente, la vida es una lenteja. Me he acercado y me he comido el agarre, pero con la polla, además. Vale. Una Omnipotion. Eh... Para estar bien de vida. Seguridad infranqueable, no sé ya. Vale. 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 Ahora vamos a cuidarnos con Aeris y con este vamos a invocar el cartilio, mismamente. Si puedo, aunque sea, distraer, la verdad es puta madre. Muy chulo, pero vale, no me la líes con eso porque había invocación, vale, mire espinas. Una oration, para estar de puta madre, entre comillas. Red eléctrica. Sí, eso es algo muy de... Joder, y Aeris se ha comido el ataque porque es muy listo, la verdad. Ataca, ataca, hago una volación, mi rey. ¡No! ¡Cabrón, no me hagas esto cuando estoy delante de ti, hijo de puta que es el juego, tío! Te lo juro, eh. Te hijo de puta tal cual. 10.000 espinas, vale, le ha quitado eso. Joder, pero voy a morir. ¿Por qué no...? Pues vale, no sé qué ha pasado ahí. Vale. Hostia, cuidado con esto, eh. Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¿Ha esperado tanto para atacar? ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde estoy? La vida es una menteja. Necesito curarme ya, eh. Tío, ¿por qué pasa...? ¿Qué está pasando otra vez, tío? Hostia, qué pesado, loco. Qué putamente pesado, cabrón. Me va a matar, da igual. Venga, va. Muy chulo. Un poco pesado con el ataque de este de agarrar, la verdad. Pero ok. Y he perdido el BT, porque claro. Si mueres pierdes el BT, ¿sabes? Lo vi ahí, tampoco... Otra vez. Y yo, pesado. Red eléctrica. Vale, esta mierda se puede esquivar fácil. Aunque si viene por mí de cara, no... No, no se puede esquivar fácil. Muy bien, otra vez. Muy chulo. Si viene de esa forma, no puedo esquivarle. ¿Podré atacar con el límite de Cloud en algún momento de la historia de la humanidad, tío? Vale, vale. Me da porque sí. Tío, por favor. Objetos. Erich, tómate una Omnipoción, por favor. Vale, de puta madre. Este combate no es fácil, precisamente, joder, tío. Con las minitas de los cojones. No, tío. Joder. Límite. Y límite, vamos a curarnos. Vale, no le he hecho una puta mierda con el límite, pero ok. Whatever. Madre mía, tío. Qué lamentable. Porque le he hecho tan poco daño, tío. No, no sé. Porque tiene la barrerita esta de mierda que se spamea cada cinco minutos. Vale, es fácil de esquivar. Se ha quedado bubeada. Ah, no. Que ahora hace diferentes embestidas. Vale, ahora. ¿Qué? ¿Por qué hace eso? Che, ¿de qué? Che, ¿de qué? No tiene ninguna barrera ni nada, cabrón. ¿Por qué hace esa mierda de...? No lo entiendo, tío. Vale, que no se coma a ella. Que no se la coma a ella. Nice. Vamos a aprovechar y que le pegue mucho a Eris, tío. Por ejemplo. Ya que hace esto, ¿sabes? Que se pegue mucho... Que le pegue mucho más de la restancia. Al menos le hacemos algo, tío. Tío, estoy cansadísimo de por qué hace eso. ¿Por qué reboto? No lo entiendo. ¿Qué le tengo que dar? ¿En la cabeza nada más? ¿O en los brazos? ¿No le afecta a ninguna otra parte de esto? Aunque no tenga la putísima barrera. No lo entiendo, tío. Es que si me acerco me voy a comer con la puta puerta. ¿Sabes lo que te quiero decir? La vida es una lenteja. Mira, ahí está. ¿Eh? ¿Eh? Guiño, guiño. Pues vale, tío. ¿Qué quieres que te diga? Si me dices que eso no es un mierdón, no sé qué es la verdad. Si no me puedo acercar a tu putísima cara para pegarte porque me coges... Pues vale. Ok. No sé. Zumbardeo de las sillas. Vale, este es el ataque de mierda este. Cuidado. Ah, no. Este ha sido diferente, ¿no? Me cojones. Vale, pégale a un brazo. O no, porque se pone la barrerita de mierda. También. Es una opción. Voy a guardar a esto, ¿eh? Voy a hacer que Eris guarde para curaciones, tío. Como por ejemplo ahora. Una oración. Vale, para estar full vida. No por otra cosa. ¡Joder, tío! De nada ha servido curarme. La vida es una lenteja. ¿Le daré? Le he dado, sí. De nada. No por otra cosa. No por otra cosa. No por otra cosa. Casi una ultra botita. Tiene una vida impresionante, la verdad Hospitalidad de primera ¡Pues muy bien! ¿Qué hago, tío? ¿Qué coño hago, cabrón? Si me vas a coger igualmente, qué guay. Vale, pues. Dale una ultra poti porque ahora le he quitado la misma vida. Muy chulo. No sé, tío. De verdad que no entiendo. Estoy muy cerca, ¿eh? Me lo voy a comer. Con patatetas. Ah, no. Bien, bien, bien. Esto es fácil de esquivar, ¿eh? Eris, ¿puedes atacar? ¿Qué coño estás haciendo con tu puta vida? Pregunto. Dale en el brazo. Bueno, no me deje en el brazo porque no puedo seleccionar el brazo porque la vida es una lenteja. Muy bien. Encima no le hago nada de daño porque patata. ¿Va a coger a Eris? No. Es que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguien me puede explicar qué hago? No. Es que de verdad, no sé. Estas cosas vamos a obviarlas, tío. No puedo hacer nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nada. No puedo esquivar eso. Chulo. Joder, con no darle. Hasta ya está la polla, tú. Pero hasta la mismísima polla. ¿Quieres seleccionar un brazo? Pues otra vez, tío. Muy chulo, tío. Qué aburrido, tú. Si me dijese si en qué momento puedo atacarte, tío, la verdad que estaría de puta madre. El combate se alarga una barbaridad, ¿eh? Después de este combate lo dejamos aquí. Vaya que si lo dejamos, tío. Pues me lo como. Ok. Vale, tenemos el límite. Dale en la puta cara, porfa. Si puede ser. Dale en la casa, tío. Es que en los brazos no encuentro una soplapollez. Perfecto. El límite le ha hecho el mismo daño que le haría yo a tu puta madre. A ver. Habilidades. O sea, nada. Generado infernal. Muy bien. Tenemos dos ataques. Cuidado. Muy bien, otra vez. Y ya he gastado el BT para nada. Es que encima de eso, tío. Encima de eso. Lo hago para nada. Y se lo come Cloud. Muy bien. Porfa. Ia, por favor. Esquiva los ataques del enemigo, ¿sabes? Si no es pedir mucho. Que si tengo que hacer, tengo que hacer back sitting al puto juego, pues vamos mal, la verdad. Venga, va. El combate, este es durillo, ¿eh? Porque el tío tiene una vida increíble y los puntos débiles tienen... Tienen, no sé, la verdad. Se puede pillar muy bien los puntos débiles, ¿sabes? Muy, muy bien. Encima tiene la habilidad mágica misteriosa de cubrirse todo, absolutamente todo el puto rato, pues vale. A ver, mientras tanto, vamos a usar ultra pociones, porque la gente está un poquillo mal de vida. Mi consejo para este juego, llevar muchas potis encima. Ese es mi consejo. Daño reducido. Sí, no me jodo, vaya. Ahora se va a poner otra en la barrera. Guay. Y no puedo atacarle en la cara, porque va a hacer lo de hospitalidad de primera, de mierda, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo ataco? El punto débil es el punto débil es el punto fuerte, al fin y al cabo. Ok. Ahí está. Es inesquivable esa mierda. De verdad, ¿eh? Lo digo en serio, tío. No sé a quién se le ocurrió la idea, pero bueno. Daño reducido, tu puta madre. Le estoy dando en la cabeza, hijo de puta. Daño reducido, tu puta madre. Te lo digo en serio. Muy en serio, vaya. Y tampoco puedo cambiar de objetivo, porque no entiendo muy bien por qué va tan mal. La cita de primera, me la como. Muy bien. Es inesquivable. Me canso, me canso mucho, tío. Es que los combates queman, ¿eh? Queman a un nivel interesante, tío. Por cierto, un momento. Se me ha ido la olla. Bueno. Claro, y con el tema de cambiar el susurro y tal, se me ha ido echar un momento. Sí, ¿cómo puedo cambiar el objetivo? Gente, no puedo cambiar el objetivo de ataque. Yo no entiendo. Se supone que podía cambiarlo, pero el juego no me está dando la opción. Vamos a darle a cura otra vez, la verdad. El combate está siendo otra vez una mierda, ¿eh? Lo juro, tío. Daño reducido. Mira, entre daño reducido y que al tío no se le puede acercar, me parece un combate muy intenso, la verdad. Me la como encima, encima, tío. Encima, tío. Vale, tenemos el límite de Aeris. Vamos a guardar un momento el suyo, la verdad. Vamos a darle a Cloud la vida. Joder. Otra vez. No puedo atacarte, tío. Mira, este es el ataque de mierda este. Menos mal que me puedo esquivar, eh, también te digo. Menos mal. Tengo mucho tiempo de reacción para el ataque, la verdad. Vale. Límites. Viento sanador. Es que sin dudarlo, tío. Sin putamente dudarlo. ¡Joder, con daño reducido! Todavía está la polla, ¿eh? Pero hasta la mismísima polla, de verdad. Quiero dar en la cabeza, no es tan complicado. Te va a dar, Aeris, porque eres muy inteligente. Daño reducido. No, sí, ya. Ya me jodas, no me jodas, vaya. No, sí, ya, no me jodas, vaya. Me parece que soy gilipollas, te lo juro, ¿eh? ¡Aleluya! Le hemos dejado... Ah, no, ahora entra en tercera fase, tú. Esta era la fase sencilla. Subida estratosférica. Vale, esta también es la que se pone ahí. Bueno, tú, espérate. Si le pudieses marcar, gracias. Es que me gustaría ver de dónde me ataca, la verdad. Estaría bien. Caída infernal. ¿Qué va a hacer? ¿Vale? ¡Otra vez la barrerita de mierda! Muy chulo. Estoy un poco cansado, ¿eh? Estoy bastante cansado de este ataque, la verdad. Estoy un poco hasta la mismísima polla. Vale, esta mujer tiene Lázaro. Así que podemos... Podemos estar un poco tranquilos, ¿vale? Menos mal que me he puesto ese... Esa movida para Lázaro. Menos mal, tú. Joder, con no poder darle, tío. ¡Qué pesado! Uno de daño. Vale. Hay que darle en el otro brazo. La cosa es poder llegar a darle en el otro brazo. Porque no tengo ni el tiempo, ni el aim. Porque el juego es una mierda y no me apunta al puto brazo, tío. ¡Apunta al brazo, hijo de puta! Es verdad que es difícil, ¿eh? Yo entiendo que puede llegar a ser difícil apuntar al brazo. Pero, tío, ¿tanto? Yo qué sé, ¿sabes? Vale. Vamos a esquivar... Intentar esquivar con Aeris ese ataque de mierda. ¡No! No he podido esquivarlo, ¿vale? Mola. No sé qué es esa mierda que tiene Cloud debajo. No tengo ni idea. Porque por algún motivo debería saberlo y no lo sé. Vale. Objetos... Con Aeris ahora deberíamos hacer la cura de esta. Me la juego, ¿eh? Mierda. Se va a comer a Aeris el ataque porque la veía es muy inteligente. Bueno, tú, espérate. ¡Encima, tío! Señor, da de paciencia. Oye, ¿dónde está el hombre? Dale en el brazo. O no le des directamente. Ya me gasudo, tío. Pues vale, tío. Pues vale. Tengo que saber de dónde me estás atacando, ¿sabes? Vale, el límite. Vamos a guardarlo. Para atacar a alguna barrera que no vamos a hacer nada de daño. Pero bueno. Objetos... Vamos a esperar, tío. O no. Es que a veces no sé qué merecería más la pena, tío. Esa es la cosa. ¿Vale? Se lo tuvieron que pasar genial cuando decidieron ponerlo poste en este juego. En plan, vamos a hacer que haga 3.000 tipos de ataques diferentes. Pues vale. Pues me has dado. Si tú lo dices, tío. If you say so, motherfucker. Vale. Brazo izquierdo. Vamos a darle brazo izquierdo porque estoy un poco cansado de tal. Fractura. ¡Suscríbete! Seguridad en Franke Able. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Está fuera de combate! ¿Por qué será? A ver. Cola de Fénix para Cloud. ¡Es fabila, Cloud! ¡Es fabila, hijo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! Bueno, menos que se levanta. ¡Muy bien, juego! ¡Muy bien! Levanto al otro y me tumba la otra. ¡Muy bien! De verdad. Eso es por eso que me gusta tanto, tío. Y con Iris no tengo nada todavía. Vale, hay que conseguir ya el de esto, tío. Y me ataca a ella, tío. El juego de joder, el juego de puta, el juego. ¿Vale? Bien, bien, bien. Ahora podemos, tío. ¿A qué ha atacado? No lo sé. Vale, no nos da. Así que de puta madre. Viento sanador. Buena esa, Iris. Lo repito. Si tengo que estar encima de los personajes, vamos muy mal. Yo no puedo estar por dos personales, tío. O sea, no puedo hacer de niñera, tío. Lo siento. Subida estratosférica. Dale una ultra pote a Iris, que ya ha perdido su condición, por si acaso, tío. Esto es más difícil de esquivar, tío. Pero a veces no puedes evitar que te dé. Me acabo de comer algo que no he visto. Grande. Y le ha dado a Iris. ¡Chúpame la polla, tío! De verdad, te lo digo en serio, eh. Oración. Por favor. ¡Joder! Es que no puedo, tío. No puedo, eh. Te lo juro. Daño reducido. Chúpame la polla. No le doy. Chúpame la polla. Cansadito estoy, eh. Te lo juro. A menos los combates tuviesen algo de gracia. Pero no tienen gracia, tío. Joder, otra vez. De verdad, ¿pudo atacarte aunque sea una putísima vez, tío? Hospitalidad de primera. ¡Guau! ¡Pero ataque inesquivable, tío, otra vez! ¡Ay! Vale. Ataca, 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 ataca. Vale. No, no, ¿qué coño acabo de hacer? Me cago en la puta. La he cagado. Debería poder esquivarlo, pero no puedo esquivarlo. ¿Por qué? Porque la vida es una lenteja, gente. Le va a gastar un montón de vida. Ahí está. Meter al clavado de esto. El combate es malo, pero a rabiar, eh. Yo no sé qué tipo de obsesión tiene este juego. Los combates apestosillos, de verdad. Vale, esquívalo, porfa, Cloud. Porfa, esquívalo, eh. Esquívalo. Gracias. Es que usa la oración. Es que usa la oración, tío. Vamos a empezar... Tener que empezar a curarnos con cura, eh. Vamos a empezar a hacer eso, tío. Y claro, yo no tengo invocación, porque creo que ahí no tiene ninguna invocación, o sí, tío. Debería tener una, creo. Simplemente con moverse, esto se esquiva. Y me ha dado. Pues lo que tú digas, tío. Y encima le salvaba a los dos. Chúpame la polla. Estoy muy cansado, tío. ¿Me ha dado los dos de qué? Aeris, Aeris, por favor. Vale. La habilidad es oración otra vez. Seguridad infranqueable. Visita infranado. Vale, Aeris tiene límite, eh. Importante. Y Aeris ha vuelto a hacerse daño. No, perfecto. Muy bien. ¡No! El ataque no se puede esquivar. ¡Qué chulo, tío! Cura. Y otra vez cura. Para que tenga un mínimo de chance, tío. No se puede esquivar. No se puede esquivar. No se puede esquivar. Joder, tío. Qué pesado en el ataque ese. Red eléctrica encima. Aeris no tiene la suficiente velocidad para esquivarse ese ataque porque somos gilipollas. A ver. Va a morir, ¿verdad? Y yo no tengo para usarle nada de mierda, tío. Los combates, tío, son lo peor del juego, eh. La madre me lo parió. Atacar el brazo desde aquí, sí, por favor. Vale, límite. Bastante vitalidad. Debería ser toda vitalidad. Tampoco estoy pidiendo mucho, ¿sabes? Vale. Cuidao. Vale, Aeris ataca. Pero ataca al bicho. Ah, bueno, que ahora me ataca a Aeris por la puta gara. Pero por la putísima gara, tío. Ha cambiado de repente, ¿sabes? Vale. De nuevo, hechizo. Solo tiene hielo, bueno. Pero como ella puede curar con la habilidad, está bien. Vamos a hacer una oración, tranquilamente. Barrera, ahí estás. Muy bien. Visita infernal. Vale. Tenemos un BT por aquí. Vale. Son fáciles de esquivar sus ataques, tío. Pero, ¿qué pasa? Simplemente con correr, sencillo. Aeris ataca. Aeris ataca. Aeris ataca. Aeris ataca. ¿Qué hace Aeris? ¿Por qué no ataca, tío? Aleluya. ¿Has visto la cantidad de tiempo que la máquina ha perdido sin atacar? ¿Tú me estás diciendo eso qué? ¿Eso es serio? Yo para mí no lo es, tío. Aeris ha tenido el tiempo perfecto y me lo como. Chúpame la polla, pesado, tío. Hechizos. Hazte cura, porfa. Para... Ah, que se nos lo hemos comido los dos otra vez. Estoy cansado, cabrón. Habilidad oración. Es que tengo yo que carrear todo el rato, tío. De verdad, es. Es bastante in-set engine. ¡Muy bien! De verdad, eh. Me cansa, tío. Vale, Cloud tenemos el límite. Vale, de nuevo. Habilidades oración. Vamos a pegar con Cloud para que tenga eso. Mierda. Me lo como, obviamente. Pues no tengo forma de esquivarlo. Vale. Límite, por favor. Al putísimo brazo que queda. Aeris, aléjate. No me jodas que no le he dado. Yo me cago en el puto juego y su puta descendencia, tío. Es que te lo juro. Yo me cago en todo, tío. Yo me cago en todo. Hospitalidad de primera. Paciencia, santa paciencia, tío. De combate, es loco. A ver. Ahora lo que tocaría hacer sería intentar tanquear un poquitín. ¿Sabes cuando puedo pegar al puto brazo? De verdad, es malo, eh. Es que es malo, tío. Le he que pegar al brazo y pega lo que le sale de la polla al juego, tío. Estoy cansado, tío. Esto ya está la mismísima polla, tío. Dale en el brazo. Aleluya. Le he salido una puta mierda. Pero bueno, ahí estamos. ¿Me está dando? ¿Qué, qué, 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 qué? Aeris ataca. Aeris ataca, Aeris ataca, Aeris ataca, Aeris ataca, Aeris ataca, Aeris ataca, Aeris ataca. Es que, de verdad, de verdad, está hecho a propósito. De verdad te lo digo, que la hayas gilipollas. De verdad. Aeris ataca, deja de perder el tiempo. Bueno, espérate que estoy atacando a tu puta madre. Pensaba que me daba, ¿eh? Me cago en la puta. Mira, que me queda nada de vida, por favor. Joder, es que... ¿Puedes girarte automáticamente y atacar? O tengo que hacerlo yo también. Haz una oración. El brazo sigue, ¿eh? El brazo sigue. Lleva aquí desde el principio de la batalla, tío. El brazo, tú. Vale, venga. El ataque este que se puede esquivar fácilmente. Venga, venga. Lo tenemos, lo tenemos. Es que iba muy fácil, si no tengo un correr. Tenemos las 7 por el mando, tío. Simplemente con eso, tío. O no, a lo mejor no. A lo mejor no. Que no puedo estar atento a que me caigan chillas a enviarle solo 6 minas, ¿sabes? Me da porque sí. Pero Aeris, esquiva. Ay, de verdad, es muy mala la IA, tío. Es gilipollas. Es mucho, tío, ¿eh? Es mucho. ¿Ves que te va a atacar con eso? Esquiva, muévete un metro para atrás simplemente. No es tan difícil. ¿Sabes, no? Joder, tío. La máquina es gilipollas. Yo te lo digo muy en serio, ¿eh? ¡Ataca! ¿Por qué miras? ¿Qué, tío? Esto es serio, ¿eh? La máquina sea tan gilipollas. ¿Viene de manual o qué? ¿Tengo que estar yo haciendo de putamente niñero de los dos o qué? Madre mía. Vale, Aeris. Dánzate viento sanador sin lugar a dudas. Como siempre. Y ahora, hospitalidad de primera. No debería darnos porque está lejos. Pues muy bien. Bien. Vamos, fuera. Un combate de mierda menos. Es muy malo el combate, ¿eh? Hostia, puta. Pero todo, ¿eh? El detectar las partes del enemigo. Eso ha sido horrible. 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 Menos mal, tío. Menos mal, tú. He gastado todas las fotos en el combate, ¿eh? Tócate la polla. Ay. Duro. Buah. Duro, ¿eh? Ha sido duro, tío. Vale, este creo, este volverá a salir, sale en el, en el revista, ¿no? Vale, pues ya estaría. Eh, dame un recuerdo, por favor, de esta mierda. Pepita Pum. A ver, a ver, se extraña que por motivos desconocidos se está diseñando para explotar. Lol. Si tuviese más dinero en el juego, creo que voy a dedicarme a vender fuera de cámara. En plan, vender mucha mierda, tío. Benito. Pepita y Benito, tú. Pepita y Benito. Este vale mucho más. Compramos uno, tío. Por curiosidad. Y hay que recordar que tenemos algunos objetos y tal. No he pensado ni en utilizar las granadas, ¿eh? Porque utilizar las granadas me hubiese dejado más vendido que... Vamos. Que yo qué sé. Vale, ahí combate este torneo siempre, tío. Día y noche alberga antes que antes combates. Vas a hacer la salida de ese desentendimiento de su público cuando quieras participar en uno de estos combates. Llamado desafíos. Ok. Usar ni robar objetos en los desafíos del coliseo. No se pueden usar ni robar objetos. Tras cada ronda. Muy japonés, lo siento. Huelen mucho a japonés. Lo siento mucho. Si ya lo he pasado mal en un combate, que puedes usar objetos, que los he gastado todos. Ay, madre mía. Vale, pues vamos a comprar. ¿Vale? Con el dinero que gane de la beneficencia. Porque si no, no sé con qué dinero voy a comprar. Dice lo que estoy haciendo en las secundarias, ¿eh? Si no hiciste las secundarias, este juego se pone difícil automáticamente, ¿sabes? Vale, por aquí. This way. Vale, deberíamos descansar también. Aunque para esa vida haberme curado mejor el juego, ¿no? Cabrones. Vale. Es que valen muy caras, tío. ¿Eh? ¿Qué coño? Nueve, nueve. Sí. Vale. Tengo cuatro pociones. Y ahora se habrán abierto los callejones, tío. ¿Lo miramos antes de irnos o qué? Miramos si se han abierto los callejones a ver qué nos dan. O eso lo puedo hacer yo fuera de cámara. Mira, por ejemplo, aquí. En este mismo, ¿vale? Vamos a confirmarlo y lo dejamos aquí, gente. Que me tengo que ir a hacer la comida ya. Solo a 2 menos 20. El objeto estaba ahí. No. Los personajes siguen ahí haciendo el NPC, tío. A ver. Vale. Pero déjame pasar, coño. Si tenéis un espacio entre los dos muy hermoso, tío. Pues nos vamos a guardar, gente, y los vamos aquí, ¿vale? Los tres combates... Los tres iniciales... Asequibles, divertidos... No son tan injustos. El cuarto, una mierda. Volvemos a lo de siempre, tío. Ah... No sé si farmear, tío. Hay zonas para farmear. Lo digo en serio, ¿eh? Subir de nivel o algo, tío. Es que los combates me cuestan una barbaridad. Hago muy poco daño. Tengo muchísimas desventajas y tal. Quizás el ataque inesquivable ese de la puerta... Se habría podido esquivar si corro alrededor de él. En plan... Que tendría que estar muy cerca de él para tal, ¿sabes? En plan, me pongo alrededor de él y a lo mejor si no tiene el tracking muy exagerado y cuando yo me muevo, ¿sabéis? Cuando yo me muevo así, él hace así, ¿sabes? Si no es muy exagerado, a lo mejor se hubiese podido esquivar. Pero si no, que alguien me explique, que venga aquí y me explique cómo se esquiva eso. Buenas noches. Así que nada. Gente, espero que hayáis disfrutado un poquito más de este Final Fantasy. Mañana más y mejor, que mañana es viernes ya. De verdad, estamos a jueves ya, ¿eh? Por la tontería. El martes fiesta se ha notado, tío. De vacaciones, me gusta. Así que nada. Mañana más y mejor. Y espero que mejor, por favor. Que los combates... Repito, ¿eh? Los combates fumadas son lo peor que tiene el juego de momento. Sin duda. Porque la combinación de mecánicas a mí no me convence para nada, pero para nada. Tengo que pasar un paño aquí, tú. Esto no lo he limpiado y está lleno de polvo. Aquí hay un hueco que no he limpiado, tú. Se me ha ido la ollita, pero bueno. En fin. Gracias por los seguimientos y tal y... Continuaremos. Que paséis buen día, gamusinos. Ha, 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 ha